Hola y bienvenidos a los fans de The GameSorbit, estamos aquí en The Stranding, episodio no me acuerdo, hace meses Meses Que no juego a este juego, se me ha olvidado todo, no se como se hacía No se como se hacía, pero bueno, poco a poco Vamos a beber, para coger un poco mas de energía, que estamos bastante cansados creo yo Vale Criptobios y todo esto, esto vamos a obviarlo un poco A ver, no se, es que ni me acuerdo donde estaba ni que tenía que hacer Tendría que haberme visto el vídeo para acordarme un poco Pero bueno, a ver que tenemos en el correo Mira el tesano, los portadores atacan de nuevo Hola Sam, te acuerdas del portador que te hablea, volvió a venir, habla de mi antigua casa, que está en ruina, sabes, en cuanto al motivo Bueno, parece que fue coger algunas de mis pertenencias, unas cuantas prendas mogosas de trabajo que le dije que quería la última vez que nos vimos No se las pedí ni nada, fue en plan, me encantaría tenerlas, cuando lo comenté, se levanté y dijo de la estalería Dije que no, pero me decía la pena Que no tenía que convertirse en otro Sam, pero que fue y lo hizo, volvió con ellas de una pieza Aunque no está solo, me dijo que fue con otro portador, uno para estar atentos a los entes varados y otro para llevar la carga Ninguno tiene dooms, pero se apoyan también como tú Al menos Esta vez, es seduciante, puede llegar a conseguir gente cuando guarda con los demás Y cuando hay alguien como tú que sirva, bueno, en fin Da igual, no vamos a leer datos ahora Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar Lo de llevar algo de un lado para otro No, es que no me acuerdo Es que no me acuerdo, hace mucho que no juego Lo último que hicimos fue lo de las armas Que llegué a un sitio y me estaban disparando Esto ya lo hemos visto, puede ser Uh, le apuntas al bebé Hostia, me han pegado un tiro Va, es que ni me acuerdo de dónde tengo que ir Toma Tiene que ver con los bebé Lo he investigado por mi cuenta ¿Estamos? Nadie me lo ha ordenado Y si alguien pregunta, es cosa mía No hace falta que aguantes el chaparrón Tú solo me has escuchado delirar por la radio, ¿vale? Bueno Parece que Bridges no fue el primero en recuperar la tecnología, bebé Fue un grupo de separatistas Anda Terroristas opuestos a la expansión de las UCA, según nuestros datos Comenzaron a usarlos hace tres años Más o menos cuando Bridges 1 empezaba a planear la expansión al oeste Parece que los separatistas también tenían problemas con los EV Y pensaron que si los rastreaban Podrían guiarlos para echarnoslos encima Cuando Bridges se enteró Tomó la decisión de combatir el fuego con fuego Y usar los bebé como contramedida Es posible que el tuyo fuera reactivado originalmente con ese propósito Y que alguien intentara ocultarlo A juzgar por la ausencia del historial de servicio de BB-28 Siempre me pareció extraño Que estuviéramos dispuestos a usar una tecnología que apenas entendemos Ahora sabemos por qué Siempre empleamos métodos y técnicas que desarrollaron otros Debería saber algo más Sobre los experimentos originales de los bebés Bridge Juntando las pocas piezas que he podido encontrar Parece que empezaron más o menos a la vez que el Death Stranding Tuvieron lugar en la isla de Manhattan En la costa este Que fue absolutamente destruida por algún fenómeno Casi con toda certeza un vacío Entonces los experimentos contaban con la aprobación y el apoyo del gobierno estadounidense Son solo suposiciones Pero sospecho que el programa BB se concibió para que ayudara a comprender mejor la naturaleza del Death Stranding Pero las dudas sobre la ética y la seguridad Pusieron a la opinión pública en contra del programa Decidieron seguir igualmente Y creo que su desesperación por comprender el mayor desastre de su era Les hizo provocar O sea, primero ocurrió el Death Stranding También debo mencionar que el propio presidente murió en la explosión No fue hasta después de su muerte Cuando lo sucedió la vicepresidenta Strand Que los experimentos fueron suspendidos por un decreto ejecutivo Trituraron documentos, desmontaron laboratorios Y no escatimaron esfuerzos por simular que los BB nunca habían existido Así que me pregunto cómo es posible que un grupo separatista cualquiera Resucitara la tecnología décadas después Te avisaré si descubro algo que nos aclare esto Muy bien O sea... Abre el terminal de... La gente de Mountain Knock City tiene un problema urgente que hay que solucionar Algo similar a la brea abrotado de la tierra cerca de su posición Dicen que sigue saliendo por momentos Y que no falta mucho para que llegue a la ciudad Ya han incorporado de eyecciones dentro de los muros exteriores Si lo dejamos Toda la ciudad podría acabar con piel tenebrea en muy poco tiempo Joder Hay otro encargo de Mountain Knock City Comprueba el terminal de envíos Vale Entrega bomba de antimateria, Mountain Knock City Recuperación del portal de chips perdidos Ah, vale Pero esta es otra historia Esto... El problema es que recuerdo que aquí había un montón de hijos de puta Vale Pues como seguramente aquí tendremos que volver De momento vamos a hacer esto Esto no lo vamos a hacer Vamos a aceptar este encargo Puedes cargar balas hemáticas en esa arma También lleva una mira reflejante ¡Hondo! Apuntarás mejor Este es el nivel 2 Quiero un no letal, por favor Es que no sé que tengo y que no tengo Así que no voy a pillar nada más Y luego ya la vemos si... Que necesito Si necesito algo Claro, es que tengo una... Tengo una moto por aquí Tengo una A-Moto No sé si quiero ir en coche O sea, no sé si... No sé si tiene valor ir en coche O si voy a tener que no ir Porque no sé... No conozco el terreno Entonces voy a suponer que puedo ir en una moto Ten cuidado, Sam La caja de la bomba antimateria No vale para el transporte a larga distancia Las trampas magnéticas que aíslan la antibateria son delicadas Un impacto fuerte, una conducción temeraria, un transporte... Bueno... Todo eso podría hacer que las trampas fallaran Cualquier anomalía detectada en la caja activará la alarma Si se activa, es que algo haces mal Y si se activa la bomba Tendremos un desastre entre manos Uno del que no nos recuperaremos La madre que me parió Vale, ¿quiero ir en la moto? La verdad es que ya no lo sé Esto está vacío Ya no sé si quiero ir en la moto, tío Espera, había un encargo secundario en Mountain Dog Entiendo que la gracia es aprovechar para sacar varios Pero llevo mucha mierda encima, tío Bueno, no pierdo mucho equilibrio Yo creo que puedo ir andando Ah, pero este no es Es solo... O sea, para el de Mountain Dog era solo este Vamos a reciclar Tengo alguna cosa que no vale Mira esta, por ejemplo Tengo un no letal nivel 1 Y tengo un no letal nivel 2 Debería guardar el nivel 1 Y dejarlo aquí por si cualquier cosa pasa Sí, vale Taquilla privada Tenemos una exo y una bolsa de sangre Vale, me la voy a llevar Vamos a guardar el fusil de asalto no letal Nivel 1 Tengo muchas bolsas de sangre Tengo granas hemáticas Unas botas de bridges Nivel 2 por si necesito CPQ2 Nivel 2 Un nivel 1 Escalada Resinas Esto vamos a ver Taquilla privada Escalera Aerosol Pistola anti-EV Una hemática Bolsa de sangre Nivel 2 Arma adherente Bomba antimateria Vale, vamos a organizar automáticamente la carga Y nos vamos Yo creo que no hace falta fabricar nada ¿No? Porque tengo bastante... Voy bastante bien Creo yo En todo caso quizá una aturdidora Pero tenemos el fusil No debería haber problema Creo que me voy a llevar una aturdidora Nunca se tienen pocas hemáticas Pero ahora tengo el fusil Así que me parece bien Y no sé si quiero armaduras Espera Coño, vale La armadura es solo una sola Es una placa de armadura Vale, pues no Eh... Taquilla privada All right Gracias por tu contribución Voy a... Tener fe, eh Voy a conducir muy despacito Vamos a conducir Vamos a conducir Muy despacito Mira, de hecho Espera Vamos a ver, mira Todos los iconos Vale, esto tiene pinta de ser Una asfaltadora Que está bastante bien hecha Cristo Esto bendito Esto se sube O sea, esto lo subiremos a mano La moto La moto la vamos a acabar dejando No sé si por aquí Espera ¿Qué desnivel? ¿Cómo veía yo el desnivel? Había una manera de ver el desnivel Eh... 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 Bueno, pero no me acuerdo ya Pero no Hay que hacer un estudio Hay que hacer un estudio de desnivel Si no Si no, esto no va a futuro Eh... Si no Si no miramos el... Si no miramos Si no miro bien el desnivel No voy a poder ¿Cómo era, tío? Había una manera Ah, vale Aquí Puede ser No, pero esto es como un indicador Puede ser que fuera Estoy mirando, eh Estoy mirando a ver Cómo hacerlo Con la G Efectivamente Hay mucho desnivel Para A6 no Pero para A7 empieza a subir Y para A8 es una subida Que flipas Vale Con la G Esto es con la G No tengo... No puedo activar esta asfaltadora No tengo casi nada de... De tal Pero bueno Parece que este camino Más o menos es tranquilito No voy ni a activar el turbo, eh Que me aspen Vamos a ir despacito Vale Si vamos a algún camino Hacia Mountain Knot Nos lo podemos llevar Keralio es que siempre viene muy bien Keralio es que siempre viene muy bien Keralio siempre Vale, tenemos el arma Sí Uh Vale Vale Espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera. Sam, 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 Sam. Vale. En teoría todo es... Amarillo. No deberíamos tener problema. Vale. Tranquilito, bebé. Tranquilito. Todo va bien. Vale, hemos llegado a cuatro. Oh, oh. Probablemente este sí que sea muy profundo. Ah, no. Pues es poco profundo, de hecho. Solo es azul. Voy a coger esto y meterlo aquí. Básicamente. No voy a meter los quinares. Creo que no valdría para nada. No llevo carga en la... En la esta porque me da miedo. Oh, no. Oh, joder. Oh, joder. No pasa nada. Oh, oh. Vale. Parece que... Parece que... Parece que hemos... Reventado. Hostia. Hostia, pues que ha sido un toquecito, eh. Ha sido un toquecito. Madre mía. Muy loco, eh. Ha sido... Ha sido un toquecito. Hostia. Yo creo que quiere que vaya a pata, eh. No dejes de luchar. Madre mía con dos mensajes, tú. Ostras. Ha sido... Ha sido un toquecito, eh. O sea, un... Clon. Una piedrecilla. En cuanto me he salido de camino estándar. Vale. Cuidado que estoy dando ya amarillo. En cuanto le pego una piedra, eh. Yo creo que en cuanto vengan los malos vamos a... A bajarnos de aquí y empezar a liarnos a tiros. Bueno. Se hable suficiente, tú. Vale, no voy a darle al lector. Ya, pero estoy pasando al lado de estos. A ver. Idiotas. De verdad que estos tenían pistolas. Si le pegaron un tiro a la cacharra esta se acabó. Tengo una bomba, hermanos. Oh, es un refugio. Una zona segura. Vale. Río arriba. Todo aquello es... Análisis de área. No me dejes de luchar. Vete que bajarme en algún momento más pronto que tarde, eh. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cómo está la bomba? Bueno, cargará el daño al 1% Bueno, está bien Se aguanta, vamos andando Tu ganas, iré andando Vamos a suponer subir Y después que habrá una manera de hacer esto Quiero creer que habrá una manera de hacer esto No me vas a hacer un estudio Vale, hay mucho ascenso No sé si subí directamente por ahí No me atrevo a correr tampoco Bueno, un poquito Oh, no Oh, Dios, es muy profundo Oh, escalera Gracias Estaba pensando en ponerla también Aquí hay putísimos EV 100% Gracias por todo Sí, sí, sí Espera, cómete unas buenas Esta escalera Bendición Qué mala fe Madre mía Pues aguantado Este es un paso jodido Como me pillen los EV Se acabó, eh Quiero decir Espera ¿Cómo se veía el tiempo? Se podía ver el tiempo Ah Ah, pero estamos alejándonos de la tormenta Si me muevo hacia la izquierda Salimos de la tormenta Sí, hacemos un poco de... ¿Dónde está esto? ¿Por qué no sale? Yo que si me vamos por aquí No nos pilla, eh Vale Pensaba que era la bomba Vale, vale Eh, mira Este es un buen paso Esta es una buena zona para avanzar Poquito a poquito Despacito Esto va bien Ay, musiquilla Ahora le queda aquí Dale Cuando es musiquita Es tranquilo Creo que porque no he hecho Ninguno de estos A ver ¿Qué es aquello? Esto es una cueva Uh Hostia No hay nada Solo para Cubrirse Que quizás Seguir tormenta ¿Y esto? Hostia No sé cómo bajar por aquí Pero Vale Vamos a bajar Como si tuviéramos Un Bebé Encima Pero no estuviera Protegido Por una Protección Quieto 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 Sin prisa Sam, eh Sin prisa Llevamos una Maldita bomba Alguien ha tenido La mala fe En pensar Que nosotros Somos buenos Llevando bombas Porque ya van dos Que nos hacen llevar Coño Coño Es ahí Un momento Ha reventado Este sitio Ya no existe Ha petado Ah, no Pensaba que había Reventado No, no, no Está aquí Vale Aquí es donde La jodemos Muy despacito All right ¿Dónde os dejo La bomba? Gente ¿Dónde os dejo La bomba? A ver si Vamos a cagar Ahora No hay sala Privada Aquí, eh Ni garaje Porque brilla La bomba No me gusta Que brille La bomba Aquí tenéis Para vosotros Ahora se mueve Plop Al fondo Se cae de revienda Entrega completa No hay nadie aquí No hay nadie No hay nadie Ah, sí ¿Qué coño crees que haces Brille Perdón Señora Pero No queremos unirnos A la red viral Ni a la sucia Esa voz ¿Eres tú, mamá? Ah, te has dado Un golpe en la cabeza Eso te iba a decir En el agua de mamá Que tú ni siquiera tienes Basta ya De jueguecitos, mamá Es verdad La misma actriz de doblaje No hay nadie Os rechaza Tanto a la sucia Como a ti Como no dejéis De hacer las cosas Que hacéis Vais a conseguir Otro Death Stranding Nunca os pedimos Que vinieseis A decirnos Cómo vivir Eso lo decidiremos Nosotros Muchas gracias Lo único que queremos Es alguna entrega ocasional Nada más ¿Hablas en nombre De la ciudad? Eso es Yo estoy al cargo Soy Locna ¿Locna? Espera Tengo que hablar contigo Tú eres técnica ¿Verdad? Mira, lárgate Y no vuelvas Tuvieron que repetir Al trío de doblaje Y lo metieron in-game No te necesitamos Bridges Solo estás empeorando Las cosas Pues en verdad Mamá Siento que tuvieras Que pasar por eso Sam Aquí manda ella Y no le da miedo Imponer la ley ¿Cómo? Los necesitamos A ella y a su gente Ya hemos perdido A muchos Sin Mountain Not City Nunca completaremos La red viral Y la sucea ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema Sam Locna es la gemela De Mamá Era de Bridges 1 Se fue al oeste Con los demás Segundo grupo Como Mamá Mamá no es su verdadero nombre Claro Se llama Malingen Las dos tienen Dooms Y son genios De la ciencia Mamá es una experta En física aplicada Y Locna Lo es en física teórica Mamá diseñó El hardware Del copido Locna El software Decían que podían Conversar a cualquier distancia Que tenían Un vínculo especial No sé Si eso es posible Pero te diré una cosa De no ser por ellas La red viral No existiría Estaban tan unidos Que hay quien decía Que eran como una persona En dos cuerpos Y no decidieron Desarrollar El copido Pero discutieron Después del accidente De Maringen Locna Dejó blitzes Y cortó el contacto Con nosotros No sé Lo que les ocurrió Pero si no convencemos A Locna Podemos despedirnos Del plan De volver a unir El país No te pido Que metas las narices En sus asuntos personales Aunque si lo haces Podríamos descubrir Cómo convencer A Locna Vaya No te pido Que lo hagas Pero Mientras tanto Si se te ocurre Una idea brillante Te animo A que la pruebes Muy bien Y ya Tengo otro terminal ¿O cómo va esto? No hay nada aquí Este sí Está prácticamente Muerto ¿Se hago volver? ¿Se hago volver? Ya son ganas Tú Espera Porque recibo un correo A ver Es con Mama De mi parte Buenas noticias Sam La bomba antimateria Debería de tener avance La brea Gracias por eso No se ha hablado del pellejo Pero no puedo Pongerar al cupido Locna no me dejó Puede que ya no esté en bridge Pero seguiré tomando Decisiones por aquí Después de eso No había nada que hacer No podía ignorarla Sabes He cambiado mucho Desde que Mama Me envuelta en eso Terrorismo Es lógico Claro Siendo hermanas Aunque no me corresponde Tengo un dato Podrías hablar con Mama Saber el tema Podrías decir Que podía hablar Las cosas Si decías Si he echado un vistazo En tu taquilla privada Te he dejado Más suministros Te voy a llegar Al atorio Y me voy a dar Una pieza Gracias por el nuevo Sam Espera ¿Se inicia Que aquí hay Suministros En mi taquilla privada? A ver ¿Qué me has dejado? ¡Uh! Nivel 3 Bueno Eso lo voy a dejar ahí Vale Un par de encajes más Como tenemos Vamos a tener Aquí una pata Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver? Encuentro la forma De que Logne Cambie de opinión Tengo que ir a hablar Con Mama Seguro Vamos por el río Ahora ¿O qué? ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba Mama? Buah Pero Mama Estaba como por aquí ¿No? Hay un corazón En este sitio Lo que pasa es que No se puede ir O sea No se puede ir Por la montaña Cruzar Cruzar esta montaña Es literalmente Un suicidio O sea Cruzar por aquí Es imposible Estación meteorológica ¿Dónde está Mama? ¿Dónde está Mama? Joder Ni me acuerdo Que te voy a encontrarla Si no sé ¿Dónde está? Pues que hay tanta mierda A ver ¿Cómo? Vamos a quitar Toda la basura Vale ¿Pero dónde están Los penejotas? Pero no he dicho Este es el mío ¿Dónde estaba Mama? ¿Dónde estaba Mama? Si la vimos Aquí La verdad No hay mamá Dios Me ha morido Llegando hasta acá Me va a dar un mal Y no le puedo mandar Un SMS Literal Estamos en la era De la comunicación Esto es la brea A ver un momento Tampoco voy a hacer yo El idiota Un segundo Misión del OVNI ¿Cómo cambiar La mente del OVNI? Vale Si no Dice Las malas noticias Es que no hay manera De tal Ponte a ello Ah bueno Pero puedes hacer un Puedes hacer un viaje rápido Es verdad Tenemos viajes rápidos Vamos a hacer un viaje rápido Con 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 Fragile Solo hace falta ir a un refugio Vale Solo hace falta ir al centro de distribución ¿No había un refugio como por aquí? Ah si espera Claro Claro que había un refugio Claro Claro Había un refugio Podemos ir aquí Ya está Vale Vamos de aquí a acá De aquí a acá De aquí a acá Ya lo tenemos Y de ahí viajamos Ah Por ahí Vale Vale Sin problema Es verdad Se me había olvidado Que había viaje rápido En este juego O sea Hay un viaje rápido Agradecidamente Lo hay Tengo una bota En nivel 3 Si se me rompen estas Aquí va a llover La gente cree que los bichos son terroristas Hay un mensaje de Charles Khan Oh oh Que poco Ah bebé está increíble Que no me entere yo Que ese bebé Pasa hambre Uy ¿Dónde me he metido? Vale How do we Cruzamos ¿Cómo cruzamos eso? Vale no vamos a cruzar eso Vamos a ir por el agua Lo he hecho con línea recta Pero Pero hay que cruzar el agua Por aquí abajo Habrá otro Habrá un otro lado Yo creo esto muere aquí ¿Eh? Sí Esto Esto muere aquí Hostia Sí que es profundo aquí Me cago en la leche Vamos a hacer uso De las cosas que tenemos Total Estas son gratis Espera Espera Que me voy Y tengo otra Y así menos peso Lo de las asfaltadoras Pasa eso Que es que nunca tienes Los Los 200.000 De material Que hace falta Encima Vaya Nunca va a ser cargado Con todo eso Creo que ha estado bien cruzar Pero que tenemos que intentar Mirar de cruzar otra vez ¡Bum! El agua Como está por aquí ¡Oh no! ¡Oh no! Perdón Hay una cascada Aquí Vale Este era el camino Malo Ok No puedo cruzar Necesito cruzar A este lado Pero vamos a cruzar luego Porque este lado Está muy jodido Oh oh No vamos a pasar por ningún centro de distribución No es el lugar al que yo quiero ir Es el refugio No ha pasado nada No está lejos No puedo cruzar este río He empezado a pensar que estoy atrapado en este río Es muy profundo Es muy profundo Tendría que haberlo cruzado antes De hecho Creo que aquí hice muy mal Vale Es posible que tengamos que tirar escaleras Creo que me queda una A ver A ver cuántas me quedan Cero Vale Ok Perfecto No podemos usarlas ¿Qué estructura me va a salvar el culo? Torre vigía Generador Antideclive Buzón Tirolina Cimientos Cientos O sea Ni una Nada Puedo creer que ahí Puedo creer que ahí Tan cerca y tan lejos Es muy profundo Este río Muy profundo Es de los ríos más profundos Del juego Parece Terrible Tan cerca y tan lejos No sé Porín Yo voy a intentar Badear esto Pero es que el rojo Es infranqueable El rojo es que cubre Si hay rojo Cubre Es que me he metido Me he atrapado yo solo No sé No sé cómo voy a poder cruzar esto Francamente Me he atrapado yo solo No sé cómo Llegar hasta allá Así que me va a tocar Badearlo Hasta que encuentre un punto En el que me deje cruzar No veo otra Aquí no hay rojo Me la puedo jugar No sé No sé No sé vale madre mía vale bien vale cosa importante si me teletransporto todo esto se queda aquí nada viene conmigo o sea que si me teletransporto pues venga va he tenido un refugio también el laboratorio de mamá no tiene espérate el mapa primero cuál es el sitio más cercano a mamá que buen la leche cómo se ve el mapa será posible cómo se ve el mapa es que no sé cuál es el sitio más cercano la puta que me parió eh espera me ha parecido verlo ahí volver al mapa no pero este no es el mapa la madre que en serio no puedo ver el mapa no hay una manera de ver el oh de verdad voy a tener que salir de la sala para poder verlo dónde está el más cercano venga venga hay salir de la sala qué tontería tío porque no se puede ver el mapa qué tontería más grande de verdad joder no quiero no quiero no quiero no tengo un regalo para ti Lisa Lisa sabemos el nombre que puede ser que puede ser Lisa es la madre que está ahí muerta a ver si se ve ah si se ve la mano es un gorrito te encantan de tu río y para ti qué pequeñín me permites que te lo abra re turbio oh qué tenemos aquí qué tenemos aquí un astronauta puto símbolo de Ludens tengo que darle a mi amigo su regalo ya no voy a necesitarlo no más pelea eres lo único que me importa así que me voy a quedar aquí contigo mi amigo sabrá qué hacer con esto bueno feliz navidad feliz navidad con esto me va a llevar a llegar a mama y ya está con toda esta mierda la polla me parece esto tener que salir solo para mirar el sitio y tener que volver a entrar seguramente habría una manera pero no la he encontrado bueno a ver o sea dónde estaba el laboratorio de mama he estado aquí qué es el sitio más cerca South North City y si no South North City y si no la granja y si no centro de distribución al norte pero vamos South North City venga para adentro otra vez como entro ahora será posible South North City ¿cuánto tiempo Sam? me alegra verte ¿recuerdas cómo hacerlo? debes cerrar los ojos e imaginar tu destino si pillo una moto no necesito pillar muchos suministros ¿cómo imaginas tu destino si son todos iguales? ¿tienes que guiarte por lo que hay en el suelo? vámonos de aquí claro pues no llego conmigo literalmente nada ¿cómo viaja el bebé hasta aquí? ah está muy lejos no sé si hace falta si quiera llevarse algo autorizado las armas se bloquearán ahora analizar que tengas buen viaje hay vehículos coño coño es una barrera me jodido a mi mismo ¿verdad? se me da rompen las botas verás la gracia me va a hacer con perdón voy a usar esto ¿en serio? llovía de camino aquí llovía de camino al laboratorio me acuerdo que yo venía por aquí para llegar a mamá veníamos por aquí abajo si me de memoria ¿en serio? ¿que había uno? o sea pues no ni lo he visto ha sido de de milagro ¿que había uno? si me de memoria ¿que había uno? ¿que había dos? ¿que había dos, ¿que había dos? Gracias por venir Tengo algo para ti Este es tu nuevo brazalete Sigue funcionando como terminal Pero con una función de arma He podido rediseñar todo desde cero Tras la última conexión ¿Ahora también es un arma? Eso es, un cortacuerdas Te lo explicaré Los entes varados están conectados al otro lado A través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo Entre en contacto con la antimateria del suyo ¡Pum! El vacío Pero Según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas Y se puede usar Para cortar el cordón de un EV Así que Añadí esa función Corta el cordón de los EV Para que vuelvan con los muertos Sin EV No hay vacío Sencillo No pueden quedarse sueltos Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran Sí Superbrazalete para cortar cordones Ya Vamos a probar ¿Cómo que vamos a probar? Corta nuestro cordón ¡Oh! Estás dormida Le he dado leche de sobra Hazlo Por favor, Sam Libéranos ya Este nunca ha sido su mundo Pero Yo no quería que lo abandonase Aunque ya está perdida Pero bueno, bien Mejor Es lo que hay que hacer La verdad es que En realidad No es mi hija El ataque y lo demás ¿Era mentira? No Eso era verdad Pero Mis ovarios no producen óvulos Y Locna tenía un problema en el útero Un lado malo En resumen No podíamos tener hijos A mí me daba igual Esto Hijos ¿Quién los necesita? Pero Mi hermana no lo veía igual Locna quería un hijo Alguien que llevara sus genes Se enamoró de otro miembro de Bridges Pero Murió en un accidente Estaba devastada, claro Y yo Por entonces Esas emociones tan fuertes Yo sentía las suyas Y Ella las mías Cuando sentí su deseo de unirse a él De morir La busqué y le dije Tengamos un bebé Usamos un óvulo de Locna Lo fertilizamos con el esperma congelado de él Y yo Lo gesté Un bebé sano crecía en mí Pero Se produjo el ataque Y Nuestro vínculo se cortó Quise decírselo Pero estaba vinculada a la niña Cuerpo puede decir Ah, sí Hay un vin Hay un No puedes atarte a todo Hay un óvulo Pero miren Si vamos a volver a unir al mundo Supongo que sí Primero debo reunirme con mi hermana Mira el bebillo Hay que hacer algo especial o lo va a hacer solo Cortar el cordón Perdón, ¿verdad? Perdón, aquí Se mueren Vale, Sam Llévame con Locna No Te tengo que llevar como un fardo Me dan algo, ¿eh? Ah, sí que hay que hacerlo ¿Puedes cerrarla? Es que Hace mucho tiempo que no salgo Es Demasiado de golpe Seguro No tendrás claustrofobia Por haber estado bajo los escombros Estaré bien Mientras vea a través de la bolsa ¿Qué tiene más claustrofobia o agorafobia? El calor de la luz El viento en la piel Los olores Qué suerte Aún mantenéis la conexión Vale, Sam Adelante Pues hay que pasar por Por el centro de distribución Fua, hay que llevar a esta señorita hasta allá Menudo putísimo viaje nos espera, mamá ¡Madre mía! Menudo viaje nos espera, tú Te dice el peso exacto Vale, vamos Hay que volver a South Verás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? No, hombre, no Escúchame, no llevo armas ni nada Llevo literalmente cero O sea, no No importa Podemos retorcer un poco las reglas ¿Cómo que me preparé? Que no tengo nada No pensé que iba a haber un boss Nada me gustaría más que dispararle a este tío Pero, eh Solo debes evitar que te coma He venido sin armas Claro que sí He venido sin armas No tengo armas Quiero ayudar Oh, Dios I wanna cry I wanna cry Vale How do we Es que te reventaba a tiros Nada me gustaría más que matarte a tiros Pero no tengo para matarte a tiros Oh, qué mal Oh, mi calzado Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no He abierto sin querer steam Vamos Esto es suelo firme No, déjame Estamos bien, estamos bien Estamos bien Ya está Yo estoy seguro de que tú puedes caminar, mamá No sabes hasta qué punto estoy convencido de que puedes caminar Estoy convencido de que lo puedes hacer Convencidísimo Vale, pues en el siguiente capítulo llegamos y devolvemos a Logna a mamá Y ya está Entiendo que no puedo ir en coche Quiero ir en coche Puedo llevar a mamá en coche Pero como un fardo En plan, no como pasajera Como un fardo Es que ir en coche por aquí era un puto infierno Es que mira lo que tengo que hacer Es que mira el camino que me toca hacer Es que era tremendo infierno Ir por las montañas no es ni una opción Me va a tocar ir a pata Fabricarme botas Fabricarme todo Ir yendo de punto en punto O sea, poquito a poquito Pero bueno, me apetece O sea, tiene como su... La verdad es que hacer viajes largos En el fondo mola Porque es como... Como un momento ¿Te mareas o qué? ¿Has petao? ¿Has petao? ¿Qué ha pesado? ¿Ha vomitado? No me he fijao No tengo... No es así esto Todos iban corriendo de navidad Porque... Por la época Terrible esto, eh ¿Qué onda? Joder, que bien Vale, voy a sala privada Y ahí guardamos Y a otra cosa Pero... Porque es que es un fardo En todos los sentidos Pero es que... O sea... Ojalá la guardases en un armario Y esto... Espera, tú ahí durmiendo En tu sala privada Y un armario Este ella Vale, pues nada La siguiente llevamos a Mama Al sitio ¡Hala! Debería leer correos Y estas cosas Pero... Oh, me da toda la pereza No sale esto ¿Sabes, Khan? La gente de los brisas Son terroristas Espero que estés entrando guerra Sam Nos hemos enterado De que la sede cree Que el Olofacío Central No podría haber sido Cosa de terroristas Me al fin ha pensado Que ya estén Atacando la costa este Aquí las cosas también Están operando Cuando llegamos a estos lados Todo está más tranquilo Desde luego Por lo que entonces Da igual los locos Estuvieran todos Separatistas Asistacionistas De ese Déjame en pacistas Podrían sentarte a hablar con ellos Ahora arrasan primero Y luego hacen las preguntas Y todo porque algunos Están convencidos De que Bridge y las UCA Son los malos No digo que dejemos De intentar hablar con ellos Si lo hacemos Seguiremos peleando Que ahora mejor caen más contundentes Hasta que no esté lleno de cráteres Y además de esto Nos tocó a lidiar Con esos chiflados de Demens Y el loco mayor Higgs No siempre fue un lunático Antes era portador Dirigía el equipo por aquí Y de repente se le fue la cabeza No me preguntes Cómo ni por qué Creo que ni él lo sabe Al fin y al cabo No podemos avanzar juntos Es que el pendejo asucea Misterios del cráter Esto no hemos visto El informe sobre el cráter Que lanzaste la bomba Es muy interesante Nunca ha habido mucha actividad Volcánica del sector Ni en toda la región De hecho no tenemos Un registro completo Antes de Stranding Así que eso no se nos especula Pero el informe sugería Que podía ser un cráter de vacío Que se dio de brea Y podía ser un conducto Hacia el otro lado Eso significa Y de todo lo que hacemos ahí Podría acabar en la playa Pero repito Son solo especulaciones Creo que no había tenido nada Sobre el cráter de la brea Ni nada de nada Vale Ya lo leeremos en otro momento Y aquí te podemos Quitarnos entrevistas No puedes leer Una vez que entrevista No te hace leer Puedes leer el chip Ah no Esto hay que llevarlo Para identificarlo Pero bueno Consejos vendo Que para mí no tengo Ala Vamos a dejar aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós